hola laura del futuro hoy vengo a contarte a ti y al resto de la gente que te está viendo los libros que tienes que leer en los próximos otoños vale hago este vídeo con esta lista para que no se me olvide decir que esta lista se puede ir ampliando con los comentarios que me dejéis en la caja en aquí abajo en la cajita de información iba a decir sí y así los comentarios que me dejéis con los libros de que me dejéis que me recomendáis pues los apuntaré en la cajita de información así que nada pues simplemente voy a hacer así un poco una lista de libros que creo que son muy otoñales y que me apetece leer y que no tengo físicamente son libros que no he comprado todavía pero que están en mi white list de libros otoñales otoño otoño el incienso de los espíritus de victoria álvarez este en realidad a lo mejor es el primero que me compro y que consigo leer este otoño aparte de los que tengo en mi lista porque porque es la tercera parte de la última trilogía que ha escrito victoria álvarez y yo el 1 y el 2 ya me los he leído me suelo leer un libro cada otoño pero me pasó con el primero de esta trilogía que me lo leí en otoño y seguidamente me leí en segundo porque no podía aguantarme y entonces me queda el tercero y yo aquí con el ansia así que yo creo que este lo compraré los habitantes del bosque de thomas hardy he hecho toda la culpa a magrath y a carolina también que en el book tag que hizo por instagram nombró también este libro y siempre oigo hablar de este libro y todo el mundo dice que es lo más otoñal del universo pues a la lista tiene que ir el jardín olvidado de kate morton este también cuando pregunté por instagram me lo recomendasteis bastantes personas y también pues tiene una pinta muy otoñal os tengo que decir que la mayoría de libros de esta lista de libros otoñales podemos hacer un cálculo de las veces que digo otoñal y lo pongo por aquí vale la mayoría de lista de la mayoría de libros de esta lista hablan de bosque bosque jardín todo así no sé por qué el siguiente es en el bosque oscuro de del boy este además ha salido hace poco publicado lo vi por twitter en próximas publicaciones y ya este sí no os voy a mentir este libro me ganó por la portada yo vi la portada de este libro y el título en el bosque oscuro y dije esto es maravilla leí la sinopsis y dije casas encantadas más maravilla o sea lo que necesito en octubre las hijas de la tierra de alaich legeaga este libro lo tengo también fichado desde el año pasado va de brujitas de creo que es galicia si no me equivoco matadme pero creo que está ambientado en galicia y pues tiene una pinta estupenda maravillosa la trilogía mira hice en el no sé en qué vídeo me ha preguntado me preguntaba en una trilogía una saga que tenía pendiente sí en la saga que tenía pendiente de se me ha ido el nombre estoy fatal hoy con los nombres de la saga de ciencia ficción bueno hubo un tag que me preguntaba por las sagas yo dije una pero es que no me acordaba que tengo una trilogía mega super pendiente y es la trilogía siete aguas de juliette marillier que además esta trilogía la tengo yo en mi lista de amazon los tres libros con una edición preciosísima y yo siempre quedo hoy en navidad en mi cumpleaños la white list de amazon para que mi familia y mis amigos me regalen libros yo digo este año cae este año ven esa trilogía y cae pues no hay manera la voy a tener que poner otra vez en primer puesto bueno si no pues me la autorregalaré yo en navidad el hombre que perseguía el tiempo de diane setterfield es la escritora del cuento número 13 que tengo que dar las gracias millones de gracias a nikki porque fue ella la que me impulsó a leer esta preciosa novela y entonces quiero leer más libros de la autora y la que ella me ha dicho que me puede gustar más es el hombre que perseguía el tiempo tengo todas sus novelas apuntadas en la white list la mayoría no se pueden comprar ya vale y no las he encontrado en una tienda de segunda mano así que nada solo me falta es verdad que no he buscado por todo colección y todo esto así que buscaré por allí a ver si las encuentro el bosque de los cuatro vientos de maría oruña este también lo vi en la librería estuve a punto de comprármelo porque la verdad es que tanto la sinopsis como la portada llame mucho a otoño y además creo que se ha publicado ahora en otoño pero pues eso a veces pues me tira un poco para atrás pues no saber opiniones de qué tal entonces yo lo dejo en mi lista y si alguien lo ha leído pues me lo podéis dejar en los comentarios y así ya le doy el check in de aprobado y para la lista el país de octubre de rey bradbury en la edición esta nueva que han sacado de todas las novelas de rey bradbury maravillosas que la última tanda que han sacado de libros creo que en la segunda tanda han sacado crónicas marcianas y el hombre ilustrado que yo ya los tengo pero hay dos o tres más que me faltan y esta novela es una de ellas y es que esta novela o sea hola octubre creo que la de victoria alvarez y esta me las voy a comprar para leérmelas ya es que sé que me las voy a comprar y no las voy a leer porque tengo otros cinco libros pendientes laura no mientas no te mientas a ti misma laura del futuro me lo puedes corroborar y por último los terranautas de tc boy que esta novela también tiene una pintaza es una especie de reality en el que mandan a unos astronautas a un planeta y ahí tienen que sobrevivir y entonces tiene una pintaza increíble y también creo que al salir de novedad en otoño pues me dan ganas de leerlo ahora hasta aquí la lista de libros que quiero adquirir y leer en los próximos otoños porque sé que en este es imposible pero bueno lo dicho me podéis dejar en los comentarios recomendaciones de libros otoñales entonces yo en la cajita de información iré añadiendo todos los títulos para tener ahí una gran lista de títulos otoñales para el año que viene un besito adiós